Regresamos a la revancha récord en este miércoles 15 de marzo aquí en Radio Energía FM 101.7 online fmenergiarribadavia.com.ar. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales La Revancha Récord en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, lo decíamos anteriormente, también tenemos en el día de hoy la palabra de Javier Peñalosa, jugador figura que le hizo el gol de la victoria a San Martín en este debut de Huracán Las Heras, como tanto de Chacarero en el Federalá vamos a escuchar la palabra de Javier Peñalosa en este nuevo segmento denominado Whatsappeando con las figuras Bueno, estamos con Javier Peñalosa, delantero de Huracán Las Heras y una de las figuras en el triunfo 1 a 0 sobre San Martín también el goleador del partido. Contame cómo viviste el regreso a las canchas y con el público de Huracán Las Heras que colmó el Estadio Malvinas Argentina, Javi Bien, estaba muy ansioso por volver a jugar, se hizo una prendeporada corta pero muy buena y la verdad que, bueno, la gente de Huracán ya la conocemos, ¿no? Siempre llena la cancha y eso te da un plus de energía para afrontar el partido Bueno, contame cómo viviste el partido, desde lo personal, ¿no? Con ese gran primer tiempo que hicieron, donde tuvieron muchas chances en el primer tiempo Me sentí muy bien en el partido, lo habíamos trabajado en la semana Sabíamos con Tommy Segovia lo que teníamos que hacer Si no se daba la posibilidad de salir jugando, íbamos a caer en el pelotazo Y bueno, pudimos manejarlo bien Y pudimos ponernos rápido en ventaja Bueno, ahora hablemos del gol, ¿cómo viviste esa jugada del gol? Donde Verdugo junta a dos o tres jugadores rivales Y la pincha por encima de ellos para que aparezcas con ese bombazo para poner el 1 a 0 Sí, en una jugada anterior, Agustín me tiró una pelota al espacio y yo no fui Así que me cagó a pedo, me dijo que la próxima fuera al espacio Y bueno, así ocurrió, la puso por arriba del ofensor y me quedó ahí servida para hacer el gol Gracias a Dios entró Bueno, ¿qué significa comenzar ganando en el debut? En un partido tan importante, ¿no? Con ambos públicos Bueno, ¿sirve de este envidón anímico para lo que viene? Es muy bueno empezar ganando el primer partido Te da un envidón anímico importante para afrontar la fecha que viene Que justamente tenemos libre Así que eso nos va a dar un poquito de respaldo Para ya la fecha 3 Enfrentar a Ferro acá en el General San Martín Bueno, también te quería preguntar por el primer tiempo ese que jugaron Que fue casi perfecto En varias quedaron Que se llevan los dos mano a mano con el arquero Pero estuvo rápido Abraham Y también te quería preguntar por el gol anulado No sé si pudiste ver las imágenes Estabas en posición Estabas perfectamente habilitado ¿Cómo la viste? Sí, sí, hubieron varias ocasiones Que pudimos ponernos mano a mano con Tommy A veces nos apresuramos Y bueno, tomamos una decisión que no era correcta Pero siempre se trata de hacer lo mejor Y sí, con respecto al gol que me anularon Después nos pusimos a ver las imágenes Y cuando parte la pelota al remate de Enzo Se ve perfectamente que estoy habilitado Una pena, ¿no? Pero bueno, vamos a tener que seguir trabajando Lo importante es que se ganó Y se pudo sumar a 3 Bueno, hasta ahí el whatsappeando con las figuras A cargo de Cristian Ortiz El Kili, le mandamos un abrazo a Cristian Lo vamos a tener todos los miércoles Con alguna entrevista con las figuras del fútbol mendocino